Se graba el uniformado, compa. Échale, compa, meño. Y puro campo 30, viejo. Échale, gana. ¡Viva! Se ven pasando por la costera Operativos que se dan por mar y tierra Con el respaldo del jefe al mando O que sea local bien pendiente donde quiera Si tienen dudas, solo escuchen la frecuencia Y yo con gusto les explico de manera Que no doy reversa A los que han dicho que yo soy un fracasado Y valgo madre, miren dónde estoy parado Varias caídas y derrotas he pasado Pero nunca me he rajado Ahora patrullo por las calles del Estado Con la marina, guardia y algunos soldados También han dicho que yo soy muy mal hablado No me sé quedar callado No se confundan que no soy un hombre malo Solo soy uniformado Me ven pasando por la costera Operativos que se dan por mar y tierra Con el respaldo del jefe al mando O que sea local bien pendiente donde quiera Si tienen dudas, solo escuchen la frecuencia Y yo con gusto les explico de manera Que no doy reversa A los que han dicho que yo soy un fracasado Y valgo madre, miren dónde estoy parado Varias caídas y derrotas he pasado Pero nunca me he rajado